¿Qué es la violencia política? Una vez que se han separado de ellos también han sido amenazados, hostigados o asesinados. Evidentemente se entiende en la lógica de influir para que esta persona que va a llegar al cargo tenga un proceso previo de decir a quién tengo que favorecer una vez que llegue al cargo público, o con quién no tengo que meterme, con quién tengo que estar en paz, qué tipo de política pública tengo que hacer para beneficiar a tal o cual grupo o a tal o cual cártel. Es decir, un elemento indispensable que hay que señalar es que la violencia política en México es predominantemente local, predominantemente municipal. Básicamente nos preocupa que sea el ámbito municipal y particularmente comunidades menores a 100 mil habitantes en donde está ocurriendo la mayoría de este tipo de procesos y sucesos de violencia política. Es decir, en donde prácticamente no está el Estado, no están las fuerzas federales, particularmente porque se trata de atención a delitos, creo yo, relacionados con el crimen organizado. En términos de las relaciones que hay entre un gobierno municipal, un gobierno estatal con un grupo del cártel que evidentemente no privilegia a otros y por lo tanto son procesos de ajuste de cuentas, de venganzas, en relación a que no se cubrieron o no se cumplieron ciertos pactos que hubo o que se trata básicamente de venganzas por haber auspiciado o pactado con el grupo rival de la localidad, de la región, del territorio de donde estamos hablando. Me preocupa que además estamos viendo otro tipo de violencia en torno a las elecciones y tiene que ver con la violencia narrativa y tiene que ver con el conflicto que en este momento a nivel nacional tiene el órgano electoral nacional que es el INE con el presidente y con Morena. Que me parece que no habíamos visto nunca, es decir, que el árbitro de la contienda electoral estuviera en el centro del debate político. Si a eso le agregamos las múltiples divisiones de los partidos políticos que también en muchos sentidos dirimen selección de candidaturas también con violencia, con violencia tomando las sedes locales de los partidos políticos, teniendo una violencia inusitada en las redes sociales, pues me parece que no abona para nada a que el proceso electoral sea un proceso como debe ser, con contienda, con contrastes. Tenemos un arbitraje electoral muy cuestionable, muy cuestionable y muy cuestionado por dos razones, porque primero el INE, los funcionarios del INE, los consejeros del INE, fueron nombrados en la lógica de la partidocracia pasada, es decir, finalmente fueron cuotas partidistas. Y el tribunal electoral ha tenido un desempeño en los últimos 20 años, digamos, muy relacionado con un alineamiento a quien tiene el poder. Los ciudadanos a los que vemos este contexto con preocupación, nos toca seguir insistiendo en que ir a las urnas es necesario, porque finalmente la violencia política está orientada también para inhibir el voto, para que nos quedemos en nuestras casas. Y creo que la principal apuesta de los ciudadanos es ir a votar, utilizar nuestro poder para poder decir quién continúa en la reelección, quién no debería continuar, porque la democracia está centrada básicamente en el poder ciudadano, de ir a las urnas.